Amigos de TVU, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya a esta hora del mediodía enviamos saludos cordiales a las personas que siempre están conectados a nosotros a través de las redes sociales. Nos encontramos en el municipio de Puerto Rico, estamos acá nosotros en la plaza principal, José Manuel Pando, observando ya los vehículos que en horas de la tarde van a tener su etapa clasificatoria para tener el orden de largada para el día de mañana, la gran competencia. Vamos a mostrarle algunos vehículos que ya han llegado hasta el municipio de Puerto Rico para la carrera, resaltando en estos 131 años de este municipio el aniversario, el próximo 18, bueno, este siguiente 18 de mayo, los siguientes días nada más, para poder festejar a lo grande y sobre todo con el deporte tuerca mayor, el rugir de los motores, la adrenalina pura en el municipio de Puerto Rico, han llegado varios navegantes de Covija justamente, ahí estamos observando uno de los vehículos de Jorge Apuri, el coche 662, vamos a seguir viendo otro de los vehículos, acá está por ejemplo, el coche de Guarder Brañes, el coche 426, otro de los coches listos también para la competencia del día de mañana, hoy la etapa clasificatoria que también estaremos transmitiendo a través de las redes sociales en nuestra página de el Facebook, aquí está el coche 670 de René Cutile, ahí está también el auto que ya ha llegado hasta el municipio de Puerto Rico, acá está Rubén Montero con su copiloto que también ambos van a correr, David Cuabata, ahí están los vehículos, hace instantes nada más han hecho un breve recorrido de lo que va a ser la etapa de clasificación en horas más adelante, 597, ahí está otro de los coches, este coche ha llegado de Carnavi, este es el coche paseño, acá está el señor Sergio Arroyo, 597, 597, véalo bien, ahí está Carnavi dice, ahí está el carro que ha llegado desde La Paz, acá está otro de los coches también, familia Rivera Bautista, Oscar Kerdi, coche 345, ahí está otro de los coches también lista ya para la competencia, ahí está el copiloto también Gabriel Gualúo, mostrándole todas las imágenes a través de TVU Pando, y este es el coche de planchita, Rudy Rivera 420, otro de los coches que también ha llegado la jornada de ayer, y acá está Gerald Oliveira, coche 667, junto a Rolando Quirós, son algunos vehículos que ya han llegado hasta nuestra, bueno hasta este municipio en sí, hasta el municipio de Puerto Rico, donde se va a desarrollar la competencia mañana, mañana, que va a ser en horas de la mañana, y todas las incidencias le vamos a mostrar a través de nuestra página de el Facebook, acá están las personas, acá están los navegantes, está el director del CDD, los encargados de la parte del cronometraje, la parte técnica, el presidente de la Asociación Departamental de Automovilismo, bueno, todo el movimiento que se ve a esta hora de la tarde, en la plaza principal, donde también se ha hecho y se continúa todavía haciendo una limpieza, acá en este lugar, para poder tener también un aspecto bonito de este lugar, que es el lugar céntrico, la plaza principal del municipio de Puerto Rico, acá estamos observando, ya los pilotos, concentrados seguramente para el día de mañana, ahí están, los corredores, preparándose para lo que va a ser mañana, vamos a conversar con el piloto de Karanavi, por favor, el señor, Sergio Arroyo, don Sergio, ¿cómo está? Para todo Pando, por favor, desde La Paz vino a también participar acá en Puerto Rico. Sí, la verdad, mandar un saludo a todos los hermanos de Pando, por invitarme, por fijarme en persona, el que les habla es Sergio Arroyo Loza, soy campeón departamental, nacional, y una bonita organización, la verdad, un buen recibimiento hacia mi persona, la primera vez que yo he pisado nacionales, departamentales, y nunca nos han recibido tan bonito, ¿no? Y el tramo también excelente, y esperamos hacer un buen papel el día de hoy día. Háblenos un poco de usted, por favor, de las carreras que ya tuvo. Sergio Arroyo ha corrido todo el país, la verdad, hemos corrido un gran premio nacional, y ahora estamos en las carreras nacionales, más estamos nacionales, si estamos aquí presentes es por una invitación que nos teníamos, y un compromiso con el señor presidente, y la verdad, me siento muy orgulloso de estar aquí en la Tierra Pando. Bien, ¿en qué categoría va a correr? En la categoría R2B Libre, en esa categoría estamos corriendo, y espero dar un buen espectáculo aquí, por su aniversario de Puerto Rico. ¿Qué le dice a su gente allá en Caranavi, en La Paz? La verdad, mandar un gran saludo a todos mis fans, a todo el norte paseño, a Caranavi, La Paz, a todos los que me siguen en las redes sociales, y el día de mañana, yo creo que Dios mediante, como siempre, he ido a todos mis eventos, dar un triunfo más. Gracias. Sergio Arroyo, acá está el copiloto también, ¿cómo está el navegante? Muy buenas tardes, estamos para la señal del canal universitario en Cobija, por favor, háblenos cómo van las emociones para mañana. Las expectativas están bien, estamos preparados para mañana, para dar un espectáculo, y Puerto Rico sienta que hay deporte, que hay alegría. Muy bien, con mucha trayectoria, ¿ambos siempre han corrido juntos? Sí, yo estoy como equipo técnico, así, hemos corrido tiempo ya. Perfecto, siempre apoyando ahí. Sí, sí, siempre apoyando a Sergio, para que la provincia también de Caranavi se sienta, ¿no? Y un poco animar también aquí a los competidores que están en Puerto Rico. Perfecto, muy bien, ahí está entonces, con la banderita del municipio de Caranavi. Ahí está, ¿no? Vamos a conversar también con el doctor Manuel Mejido, encargado de la parte del cronometraje. Doctor, ¿cómo vamos preparados para mañana? Hoy va a ser la etapa clasificatoria, por favor, informemos a la gente, para que pueda seguir también a través de la señal de TVU Pando en las redes sociales, todo lo que va a significar el automovilismo acá en Puerto Rico. Buenas tardes, Oliver, buenas tardes a todas las teleaudiencias. Sí, estamos en este momento, lo que corresponde es a la una de la tarde, vamos a comenzar con lo que es la inspección vehicular, para ver el tema de bioseguridad, ¿no? Si cuentan con las aulas, cómo está dentro, la butaca, los cinturones, lo que corresponde, que pide la Federación de Automovilismo Boliviana, ¿no? Y después de eso, corresponde la clasificatoria. La clasificatoria, nosotros estamos más o menos pensando que va a comenzar 2 y 30, a las 14.30. Una vez culminada la clasificatoria, ya tendremos el orden de salida de los vehículos el día de mañana, en ambas categorías, en el cual se tiene ya establecido que el primer coche va a partir a las 8 y 30 de la mañana. 8 y 30 de la mañana. Un poquito para adelantarle, Oliver, después de lo que es la clasificatoria, vamos a tener una inspección del tramo Puerto Rico-Ponquista, para ver lo siguiente. Nosotros siempre hemos establecido una diferencia de 5 minutos para cada coche, porque los circuitos, los tramos en cobija son más trabados, más polvo, más peligrosos. En este aspecto, este tramo es un poco más rápido, tenemos lugares donde van a tener una buena velocidad. Entonces, estamos evaluando, una vez terminada la inspección del tramo, estamos evaluando las posibilidades de que sea, ya no 5 minutos, sino 3 minutos de diferencia, de carro para carro, por el tema de que el circuito es rápido. Bueno, ahí está, ¿no? Ya se siente la emoción, ahí estaba seguramente yendo a reconocer parte de lo que va a ser la ruta de la etapa clasificatoria, ¿no? Se avive la emoción, señores, lo va a tener todo a través de esta señal en TV Upando. Vamos a conversar con Lucho Vargas. Bueno, Luis, ya todo listo, ¿no? Para la clasificación, para mañana. Ya está la gente emocionada para ver la carrera. Sí, Oliver, gracias. La verdad que como estamos aquí en este municipio, ya estamos en los últimos detalles, que es la clasificatoria hoy a las 2 de la tarde. Bien. Ya los pilotos también han recibido todas las recomendaciones, ¿no? Sí, hemos tenido una pequeña reunión, que la verdad esto no es así, se hace un congresillo, pero bueno, estamos saliendo, como le digo, brindando que la asociación y los pilotos vayan subiendo el este de ser pilotos profesionales en el automovilismo. Bien, perfecto. Invitamos para que mañana puedan seguirnos a través de TV Up Lucho y que la gente también, de alguna manera, acá en Puerto Rico, ¿no? Tenga todos los debidos cuidados, ¿no? Para que no estén en los lugares peligrosos. Sí, Oliver, como yo siempre he tomado en cuenta que la prensa es la que te ayuda, te colabora mucho en el deporte, pedirle a la gente en la vía principal, que va a ser el día de mañana más que todo la carrera, hoy en la tarde, la clasificatoria, de que estén atentos, que no haya ningún percance contra los peatones y ya le he tomado de hablarle a los, perdón, a los señores pilotos que tengan un poco de precaución porque sé que el rato que te subís a un vehículo no pensás más que en correr, en acelerar un carro de carrera y salir, como decir, victorioso de una competencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Aquí está el señor Sainz, también encargado de hacer la revisión técnica para los vehículos. ¿Cómo está? Para canal universitario, por favor. Más enseguida van a comenzar ya con las inspecciones, ¿no? Sí, buenas tardes. Todos los pilotos se les ha citado a la UNA para la inspección técnica porque a las tres ya la alargada preclasificatoria. Bien. ¿Algunas recomendaciones que se les ha hecho a los pilotos? Sí, se les ha hecho la recomendación que tengan precautela, que no tengan mucha aceleración porque es una área urbana, es mucho peligro y además hay muchos que no toman cuidado en la gente, ¿no? Entonces ya se les ha hablado de esa parte. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Todo el trabajo coordinado también con el apoyo de las autoridades. Enseguida seguramente va a estar por acá el alcalde Jordi Lebrez, está el director del CDE también, el profe Aguilar. Bueno, profesor, con todo el apoyo, ¿no? Para que se lleve adelante este evento del automovilismo acá en Puerto Rico. Querido Oliver, una alegría, ¿no? Ver el entusiasmo, el calor humano de la población, la expectativa que despierta el automovilismo. Felicitar a los competidores, felicitar al presidente de la Asociación de Automovilismo por esa participación que están teniendo en la fiesta del municipio. Bueno, se va a vivir una adrenalina pura mañana. Con seguridad, con seguridad. Ustedes son los que llegan a todos los hogares a través de la prensa y yo felicitarlo a ustedes, Oliver, por esa labor tan bonita que cumplen. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, señores, vamos a cerrar nuestra transmisión. Gracias por seguirnos. En la tarde va a ser la clasificación, dos y media de la tarde. Mañana, ocho y media de la mañana estarían saliendo ya los coches desde Puerto Rico hasta Conquista va a ser la ruta y de vuelta para saber los ganadores de este evento. Gracias. Gracias. Gracias.